¿Cómo fue la jornada en general? Bueno, la jornada empezó mal, porque la Quali 1 en el cambio de piloto se enredó, se enredó un cinturón, tardamos mucho, yo salí, no había salido el mecánico, nos han penalizado y hemos acabado muy atrás. Sin embargo, bueno, había persión para la segunda calificación, pero hemos hecho una buena salida, hemos conseguido al final acabar primero, y eso nos da el pase directo a la semifinal. La semifinal, que son tres coches, pero solo dos pasan a la final, con lo cual mañana intentaremos pasar a la final.